Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Juegos Adictos Vamos a traer un gameplay de Fall Goodies Y pues bueno, aquí estamos de vuelta con el novato Vamos a ver cómo nos va ahorita en estas partiditas, chavos Deseenme suerte No he podido ganar, de hecho tenía ya varios días que no jugaba Tenía más de 4 días, 5 días que no tocaba el juego Ya que pues he estado, ¿cómo se llama? Haciendo otras cosas Y pues bueno, me dieron ganas de echar unas cuantas partiditas más Espero que logre llegar hasta el nivel máximo del pase de temporada No creo que llegue, pero bueno, hay que hacer la lucha Digo, no creo que llegue porque de repente ando ahorita con otros juegos y todo ese rollo Entonces no tengo tanto tiempo para estar jugando Y tampoco es que soy de jugar demasiado, o sea, no les voy a mentir De repente juego una hora, hora y media, dos horas Y ya dejo de jugar, ¿no? O sea, no lo juego demasiado, demasiado seguido Y por cierto, me habían agregado ya uno de nuestros suscriptores Ahora sí que próximamente espero poder jugar con él y eso Ahorita estoy grabando un poquito ya de noche Como les digo, no tenía contemplado el subir ahorita este juego Pero de repente me dieron ganas de echar unas partiditas Y pues ya era bastante noche, ¿no? Como para avisarle a este chavo para poder grabar Pero esperemos que pronto pueda grabar unas partiditas con él Estaría interesante empezar a traer partiditas con suscriptores de este juego Es un juego bastante interesante Ya está bastante, bastante, ¿cómo se llama? Bastante, pues bastante bien esto Vamos, 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 cuidado, cuidado, cuidado Uy, oye, el gordito este parece gordito Pero las bolas esas no lo tocan, ¿eh? Está bastante interesante esto Brinca, 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 compa, brinca, compa No te caigas, amigo No te caigas, no te caigas, vamos, corre, 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 corre Esto se pone interesante, esto se pone interesante Tenemos que llegar A huevo A huevo A huevo A huevo, huevo, huevo Si llegamos, si llegamos, si llegamos Aza, chinga madre No me empuje, perro El novato del año llegó ¿Cómo no? Pues bueno, este skin de novato la verdad es que me da bastante Me gusta bastante porque siento que me da bastante suerte Pues bueno, ahí pueden ver algunos amigines que se quedaron fuera Desgraciadamente para ellos No lograron pasar Y pues bueno, aquí está el novato Te acabo, no, chinga Camo, no Pues bueno, vamos a ver qué tal nos va La verdad es que el juego le está yendo bastante bien Se están poniendo bastante las pilas Y tengo entendido que están haciendo muchas colaboraciones Y han sacado unos skins muy, muy locos La verdad es que como les digo Siento yo que el juego Tiene un futuro muy grande Espero que lo sigan echando ganas Porque realmente el juego es bastante bueno Está bastante entretenido Si lo han visto y no se han animado a conseguirlo Y eso déjenme decirles que realmente vale bastante la pena Y por el precio que tiene Bueno, personalmente ahorita no he visto qué precio tiene Pero como les digo, hace muchísimo Bueno, ya tiene varios días que llegué a ver Que algunos chavos se quejaban Porque decían que el precio estaba muy alto Porque le habían subido el precio según Entonces no sé si realmente le subieron el precio Después vi que uno comentaba Como les digo, que decía uno que era nada más temporal Que ya cuando los servidores estuvieran estabilizados Y eso que iban a regresar al precio normal Personalmente yo creo que sería lo mejor Yo no creo que sea buena idea subirle el precio Si tú estás viendo que estás teniendo una gran aceptación Con el precio que tienes Ya es mejor, ¿cómo se llama? Dejarlo a ese precio Subirle, se me hace una estupidez Pero bueno Es este, es este que está aquí amigos Es ese ¡Ah, mierda! Fallamos, fallamos, fallamos ¡Vamos, vamos! ¡Quítense perros! ¡Quítense! Lo siento amigos Lo siento, lo siento ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, mierda! Todos para allá, todos para allá Parecen hormiguitas, perros Déjenme pasar Eso, chingado A ver qué puerta se abre ¡Para allá, para allá, para allá, para allá! ¡Demonios! ¡Brinca, brinca! ¡Eso! ¡Abre, abre, 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 abre! ¡Perfecto! ¡Ah, mierda! ¡Oh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Mierda! Yo creo que si ya no llegamos, chavos Esto se está poniendo muy cabrón ¡Muy cabrón! ¡Oh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Solo 30! ¡Pasan solo 30! ¡A huevo! En serio, este skin Es la pinche neta del planeta Da bastante suerte Logramos pasar la siguiente etapa Miren nada más ¡Qué bonito! ¡Mifalgui! Muy bien Vamos a ver ¿Qué es la...? Normalmente la tercera etapa Empiezan las etapas en equipo Normalmente la tercera y la cuarta etapa Casi siempre ponen en equipo A mí personalmente soy malísimo En las... En las minijuegos en equipo Soy malísimo Soy como que una maldición para mi equipo ¡A la puta madre! ¡A la puta madre! Esta madre soy malísimo Las dos primeras es muy sencilla Es muy sencilla Pero la última es una mamada Un dolor de hueva De huevo No me aprendo bien Luego las frutitas Las dos primeras es muy complicado Luego perder Aunque luego uno se apendeja ¿No? Normalmente es fácil Porque la primera es dos frutas Miren yo lo que normalmente Solo hacer es así Miren estoy en cereza ¿No? Estoy en cereza Y aparte tenemos naranja Que está enfrente Ok Naranja enfrente Si yo veo que de repente Sale naranja Me voy a la de enfrente Si veo que se queda en cereza Me quedo donde estoy Entonces normalmente Cereza Me quedo donde estoy Entonces así es como Normalmente yo me manejo No sé qué le pasó Al otro güey que se cayó Entonces por eso les digo No es muy complicado La primera etapa La segunda es más o menos igual A ver estoy en manzana Me quedo O sea se tienen que quedar Ustedes en una fruta Manzana tenemos Bueno me quedo en cereza mejor Tenemos cereza Estoy en cereza Y tenemos a la derecha Tenemos uva Y enfrente tenemos como manzana Yo estoy en cereza Ok Manzana Vámonos Y listo Por eso les digo No es muy complicado Si ustedes hacen eso Que yo les digo Traten de quedarse en medio Ahora Esta es lo complicada Estoy en naranja Tengo sandía Y banana al lado Naranja Banana Naranja Banana Y sandía Naranja Banana Y sandía Y hasta el frente Tenemos uva Naranja Puta ya se me olvidó Todo el mundo se viene para acá Pues yo me voy para allá También eso es válido A mí ya se me había olvidado No Se cayeron Estos dos pobres Al final No mamen Que hay Dios No me pregunte Como verga Se fueron a caer Al final Es que brincaron Los onzos O sea Brincaron No puedes brincar Por Dios No me hagas esto Se les ocurre brincar Si ustedes brincan De repente rebotan No sé que estaría pensando Aquellos dos chavos Que manera Estas más triste De perder Si me lo preguntan Ahí está Esta es mi némesis Esta 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 en sí Casi nunca ganó Es muy complicada Esta Y ahorita En esta modalidad Que nada más Pasan como seis No Está en chino Esta madre Tenemos que hacerla De pinche adivino No Esta sí La veo muy complicada Normalmente Yo casi siempre dejo Que pasen primero la gente Y que la gente Se empiece a caer Aquí Siempre tarde o temprano Alguien le atina Ok 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 Uy Vamos amigos Nosotros podemos llegar No me empujen Por favor Ok 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 Oh Jajaja Jajaja Llegamos a la final Chinga Jajaja Jajaja Estuve bastante cagado Y me Me cagué bastante La verdad Vean esto chavos La cantidad de veces Que he llegado Ya tenía días Que no jugaba Y llegué a la primera En la quinta ronda Que les puedo decir Este skin de novato Se lo deben de poner Tiene la magia Tiene la magia Tiene el toque Se lo digo yo Ay A mi siempre me toca La del panal al final Aunque Lo sabía Bueno yo le llamo panal Porque están así como Ay esta mamá Me caga chavos La última vez Estuve cerquita Pero no Esta modalidad Se me hace muy difícil A mi Me da un dolor De huevo Esta mamada Lo ideal es Estar brincando Como pinche loco Chavos Lo ideal es brincar Pero Es complicado Miren Brincamos No Ok Perro No me la vas a aplicar A mi Oh 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 No Mierda No La cagué La cagué Iba bien Iba bien Iba bien Iba bien Iba bien Chavos Iba bien Y la cagué Al final Ah Oh 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 No No porque me quedé quieto No amigo No Mierda Hijo de puta Hijo de puta Ay Tengo miedo Chavos No debemos de brincar así Tenemos que brincar De esta manera Miren De uno en uno Pero es que es complicadísimo Chavos Se los juro Aquí Le hago la maldad Al vato Oh Mierda No No Es que hay que tener cuidado Porque luego algunos vatos Estás en la maldad Está bien cabrón Esta modalidad Que asco La odio La odio Lo siento amigo Ok No Mierda 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 Ah mierda Este compa ya lo está Destruyendo No Quería llegar a la de allá Chicos Esa modalidad La odio La odio Ahorita si quedé Fui el segundo En ser eliminado Pues bueno chicos Tristemente No logramos Clasificar Pero bueno Que les puedo decir Vamos a ver Cuanto nos van a dar De como se llama Cuantos puntitos nos van a dar Vamos a verlo Y pues bueno Aquí podemos ver los puntitos Que sacamos Vamos a cabo unos puntos 370 puntos Yeah baby Pues bueno chicos Vamos a la siguiente Partidita A ver que tal vamos A ver si podemos llegar otra vez A la final Let's go Estamos aquí En esta segunda Partidita Vamos a ver Que tal nos va Deseenme suerte Esta skin Me suele dar suerte Pero de vez en cuando También Pues perdemos rápidamente Esperemos que no sea el caso Llegué a la final Puedes decir No les voy a mentir Que siempre pierden Esa mamada Esta modalidad También suelo perder Muy seguido No siempre A veces de vez en cuando Me pongo loco Como que me revelo Y gano Pero no les voy a mentir No me suele ir demasiado bien En esta modalidad Se me hace una modalidad Bastante complicada La verdad No les voy a mentir Se me hace una modalidad Súper complicada Vámonos para allá compas Porque todos ustedes Están viniendo para acá Y bueno Ay Pinche gordito Te pesa la barriguita Cabrón Muy bien Oh Perfecto Perfecto Llegamos 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 Wow Esto es todo Camina 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 En serio Llegar aquí Ser de los primeros En llegar en esta modalidad Si es que estar muy cabrón A ver amigo Amigo salchichón No amigo salchichón No te mueras Era mi carnalito Y se murió Uy 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 No Corra Corra No Eso es trampa Chavos Eso es trampa Oye ese pájaro es malo Cuidado con ese pájaro Ese pájaro es Bien maldito Corre 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 Ok Uy 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 Yeah baby Soy la verga Ala ya está llegando No mames Esa gente es buenísima La gente que llega rápido Me respeto Esta modalidad Yo no llego rápido Ni a putazos Siempre soy de los últimos En llegar Esta modalidad Se me hace muy cabrona Oh Llegamos Rápido No Vamos dos para allá Vamos dos para allá Oye llegamos bien Buen lugar Abacho Quiero abacho Ven abacho 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 Que aquí es abacho 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 Esta modalidad Esta prueba está bastante chida Me gusta bastante Y se me hace Como les digo A mi personalmente Me hace bastante complicada No suelo llegar siempre Esta modalidad Es como un 50 Un 50 Así de cada 10 partidas Llego 5 veces a la final Y 5 veces me queda afuera Es como una modalidad Muy como que No sabemos que va a pasar Esta prueba Hay unas pruebas Que normalmente Suelo pasarlas O sea que casi siempre digo 9 de cada 10 veces La paso Pero hay otras modalidades Como esta Que es al revés La del panal Es 10 de cada 10 veces No la paso Así se los digo El de Bueno yo le llamo El de los panales Donde hay que estar brincando Como pinche loco Que llegué ahorita Que llegué ahorita A la quinta ronda Y en esa ronda Perdí Pues bueno En esa ronda Es donde le digo Que ahí siempre pierdo Ahorita perdí La última vez había quedado Muy cerquita de ganar esa parte Pero casi siempre pierdo Y juego mal Bueno les digo Tienes que brincar De uno en uno Se me hace muy complicado Y veo que hay chavos Que puta tienen una maestría Pero está cabrón Porque hay gente Que te hace la maldad Tú estás brincando De uno en uno Y de repente Los güeyes van pasando rápido Corriendo Desapareciendo Las que están cerquita Que tú vas a pisar Para que te caigas Entonces obviamente Está bien Es parte del show Al final de cuentas Que cada quien trata de ganar Y te ponen Ciertas Pues ciertas trabas La gente O sea el sentido común Esta es Normalmente La suelo pasar Pero siempre hay una excepción Y siempre hay Ahora sí que Ya me ha tocado Que de repente Yo digo Ah esta modalidad La voy a pasar Y de repente Toma cabrón Quedo eliminado Ya me ha pasado Pero esta es de las Que es al revés Esta es Unas Que les guste Unas siete veces De cada Diez La paso Puta madre Me fue de la verga En esta ocasión Normalmente No me va tan mal aquí Pero ahorita Si me fue bastante Bastante mal Ok Y vean Ahorita que nada más Pasan treinta Me fue bastante De la verga Si eh El novato A ver Déjenme ver O mejor no Es que quería probar Porque siento yo Que si se puede Que el novato este Como que Como que está Como que se ve gordito Pero como que Si pasa eh Se me hace bastante curioso Pero hace ratito Las bolitas no me tocaron Pero está bastante Bastante Chévere Ay no 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 mames Ya hay un verguero adelante Chavos No creo que ya esta vez Ya no la llegamos Es lo que les digo Que ahí siempre me va bien Pero Tengo mis excepciones Y ahorita Vean esto No mames Valió verga No mames No mames Levántate gordito No No digas Pindijada Chavos Si tenía para haber pasado Me quedé trabado Puta mierda Pues bueno chicos Vamos a la siguiente etapa Pues bueno Tristemente No logramos pasar Podía haber pasado Pero no se Esa madre No es la primera vez Que me pasa En esa misma esquinita Donde choque Brincas Y como que chocas Y como que tu mono Queda como que pinche gelatina Y valiste Y de ahí No te levantas Que no Ya me ha pasado Varias veces Esa mamada Está Frustrante Cuando te pasa eso Porque podía haber llegado Pero choqué tantas veces Que valí verga Esa modalidad Normalmente la suelo pasar Pero al final Ya vimos que de vez en cuando También valgo verga Pues bueno Es que Todas las modalidades Al final Aunque uno diga Esta modalidad La suelo pasar Tienes veces En que algo pasa Te apendejas Y vales madre Ay novato 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 Te falta Ver más bugs Vamos a ver Si logramos pasar Esta prueba Por lo menos Las puertas cambiantes Vamos 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 Corre 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 Que te pasa La barriga Vale Vale verga Opa 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 Y lo dejo A la verga Muy bien Ay no mames Es lo que le digo Eso de andar brincando Esto un poquito culero Porque de repente Puta te caes Eso Ok Vamos A huevo Que dijeron Perros Pues bueno chicos Logramos pasar El novato Tenemos que llegar otra vez A la final Me sorprendió Que mi primera partidita Después de varios días Sin jugar Y llegamos a la final Y ahorita Perdimos en la segunda La segunda etapa Ahorita vamos a ver Si logramos llegar A la final Como les digo También depende mucho De los escenarios Puta que no me toque El escenario De las rampas Porque a valgo verga Es que lo que pasa Es que también depende Mucho de Por ejemplo El de las rampas Que se mueven Hacia los lados Esa Si te toca de primero Todavía un poquito Más chance de pasar Porque obviamente De tantas personas Pasan varios Pero ya si te toca De segunda O de tercera Es más cabrón Porque pasan menos La que casi no me toca a mi Y que yo suelo tener Buena suerte En ese mundo Es en el del brincar En la prueba de brincar Donde está girando Esa mamada Y que tienes que brincar A mi me gusta mucho Esa prueba Porque ahí suelo Me suele ir Bastante decente Otra madre Una en equipo Vale verga Tenemos Un equipo Tiene que dejar mareado Al del otro equipo O sea Ahí como Como que quedas Como O sea Miren Ahí se dan cuenta Hay uno que está como mareado Ese que está como mareado Va a tocar a los del otro equipo O sea A nosotros El azul Nos van a tocar El chiste es que El primero que quede Completamente mareado Pierde ¡A la mierda! Tenemos que tener cuidado Con los mareados Que estén en azul Con los mareados azules Hola Este amigo no está mareado No pasa nada Ok, 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 ok Oh Me llevo todo el inteligente Pero ahorita Si de repente Alguien mareado los ve Se va a ir para allá Y los van a joder No siento yo Que sea una muy buena idea Hacer eso Ahí está el mareado Ahí está el mareado Oye, no hay Oye, los dos Que están mareados Qué tontería Buena ya Ya se puso las pilas Oh no Oh no Oh no El mareado azul Viene para acá No, 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 no No, no, no No, no me mareo Toma Toma Soy un zombie perro Soy un zombie perro Toma Soy zombie ¿Dónde están? ¿Dónde están azulito? ¿No te me escondas azulito? A la verga No te me escondas Quítate perro No te me escondas azulito No No, mames Ya casi No, lo lo agarré Qué putada Agarren ese vato Que se está poniendo En la piel Las pinches vatos Bueno, para escapar Dos, dos Faltan dos Faltan dos Dos, 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 dos No, nos falta uno No Anza la virga Qué putada Chavo Ya había Y yo me haría un chingo Me haría como a cuatro Vale, verga Pues bueno Vamos a la siguiente etapa Pues bueno chicos Vamos al otro intento más Como les digo En las de los equipos Pues al final de cuentas Es un poquito más Como que ruleta No es un poquito más Como que a la suerte Random O sea Al final de cuentas Puedes ganar Puedes perder Ya no depende tanto de uno Porque Ustedes de repente Yo ahorita por ejemplo Sentí que estuve Como se llama María Bastantes De mi equis Yo Pero al final de cuentas De nada sirvió Porque todos los de mi equipo Quedaron mareados súper rápido Y valimos verga Al final fuimos eliminados Pero entonces como les digo También depende mucho del equipo Entonces ustedes Ustedes pueden saber Mucho y mucho En algunas misiones De en equipo Algunas pruebas en equipo De pelota Pueden ser muy buenos Pero si su equipo es muy malo Valieron madre Yo normalmente suelo ser una maldición En esa modalidad de marear Pues no se me hace tan complicado Porque es un escenario chico Y todo se amontona Entonces no es tan difícil Agarrar a la gente y marear Y quitarle lo mareado Y bueno Marear a los rivales No es tan difícil Pero al final de cuentas Hay otras modalidades Que si están muy complejas Al menos para mi gusto Hay otras modalidades Que si me cuestan bastante trabajo Y si está cabrón Ahorita pues tuvimos mala suerte Amigo no es ahí Ahí yo ¿Por qué te sigo Si no es ahí coño? Vale es verga A la verga No ya valió verga esto chavos Ya esto Esto es una Esto es una mala señal Una mala señal Una muy mala señal De que ya valió verga esto Vamos a perder No, no, no Me rehúso a perder El novato no puede perder En la primera ronda Nunca en la vida Nunca puede perder El novato en la primera ronda Jamás Está prohibido perder Novato en la primera ronda Cabrón Así que ponte las pilas Hijo de tu Pinche madre Si no Ah no mames Ah vale verga Ahora si valió verga En la primera ronda Chavo Pinche novato Se atoró el pendejo No, no, no No me empujen No me empujen Perros A huevo Prohibido perder En la primera ronda No me gusta perder En la primera ronda Porque es que No se me hace chido Perder en la primera ronda Como que tienes Demasiadas posibilidades De clasificar Como para perder En la primera ronda Cuando pierdo En la primera ronda Me da mucho coraje Hasta eso también A veces perder en la segunda Dependiendo del escenario También me da coraje Porque como les digo Hay unos escenarios Que yo siento Que no se me hace Que esté tan complicado El escenario Y perder se me hace Muy estúpido Y me da coraje Hace ratito En la que perdí de segundo Que me quedé estampado Me dio coraje Porque no se me hace Muy complicada esa Y me dio coraje El haber perdido De manera tan estúpida O sea, da coraje En la otra que perdí De segundo Como era en equipo Pues no me dio tanto coraje Porque como les digo Yo las de los equipos Lo tomo como un volado Es pura pinche suerte A la verga Entonces no me da coraje Porque a veces No depende de uno Ustedes pueden ser una verga Jugando estas de pelota Y si su equipo es malo Valimos más madre En mi caso Yo no me voy a quejar Con el de la pelota Porque yo soy bien pendejo En esta misión De las pelotas Por eso les digo Yo soy una maldición Soy una maldición Para mi equipo Chavo No les voy a mentir Soy una maldición Para mi equipo En las pruebas De equipo De pelota O sea, donde hay pelotas Como aquí En todas las pruebas Quítensela Quítensela Muy bien No importa si se va Al azul O si se va Al rojo Pero quítenle Los amarillos Ah, mierda Es que soy malísimo En esta Qué asco Ah, ya vi Ya vi Como Miren chicos Si ustedes la agarran Y le hacen esto Y brincan Estando así Brincan Le dan más fuerza Ah, aprendieron algo El día de hoy Bueno, prefiero ayudar A los rojos Que no tengan los O sea, para mi gusto Que no tengan ninguno Los amarillos Que no tengan ninguno Porque como vamos Que no tengan ninguno Los amarillos Para por lo menos Clasificar en segundo lugar No, no podemos perder No podemos perder No dejen que Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Perfecto Perfecto amigo Ok, a huevo Bueno, bueno Ya aprendimos algo Y eso es bastante bueno Porque eso no me lo sabía Eso tal vez nos vaya a servir También en el de fútbol Si ustedes aprietan Clis izquierdo Como que están Empujándole a esa madre Y si en lo que ustedes Están empujando La pelotita así Con las manos Aprietan a aventarse Como que se avientan Y le dan un poquito Más de fuerza Así que ya aprendieron el tip Porque como les digo Yo, en serio Siempre por más que le pego A la bola Siempre va lenta la bola Yo siempre decía Pero por qué coño me pasa Ya vi el truco Ya vi el truco Ah, miren este A ver, vamos a ver Si se puede aquí En este de pelota Vamos a ver Si en lo que vamos Empujándola a esta Si en lo que yo me aviento A ver si le damos Un poquito más de impulso A la pelota A ver si estoy bien yo Porque a lo mejor estoy loco A lo mejor fue pura coincidencia Pero Siento yo que Es un buen método este No, no, no Muy bien amigos Muy bien No, no, no Ok Brinquen, brinquen, brinquen Ok, brinquen, brinquen Oh Perfecto, perfecto, perfecto Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Ok, ok, ok Ahí está Ahí está Ahí está Oh Perfecto, chavos Si, nuestro equipo va súper bien Muy bien, muy bien ¿A dónde pinches vatos azules Asquerosos pedorros? Somos la verga Somos primer lugar Y vamos a ganar A huevo Si, si, si Yo no Yo me aviento también Me iba a aventar yo también, chavos Pero ya no me dio tiempo Mi equipo era muy bueno, eh Puta, entre esos güeyes Se están peleando, se están poniendo muy cabrón Los otros pobres, ¿dónde van? Ay, no mames Los otros van bien atrás A la verga Pero los azules se están poniendo las pilas No No, no, no ¿Es en serio? Los azules la metieron Los azules fueron los eliminados, ¿no? Metieron la del color No entendí Estaban, y los azules lo estaban haciendo bien Habían empujado la pelota hacia arriba bien Y de repente sentí que Los mismos azules aventaron la pelota para allá Querían perder los vatos No, no, no No me explico lo que les pasó Bueno, sin comentarios Otra madre Puros de equipo, chavos Qué asco Yo soy malísimo En esta del aro En especial Junto con los de la pelota Ahorita ya aprendí un truquito Con el de las pelotas al parecer Bastante interesante Así que a lo mejor Ya no sea tan malo Ok, amigo En lo que tú haces ese Yo hago este ¡No! Brinqué, brinqué Qué putada, chavos Brinqué, se los juro Ay, qué asco me doy Qué asco me doy Dios mío A la verga Vamos amarillito No pueden perros Eso, chinga Era amarillo Así que no me quejo Joder Qué asco me doy En este del aro, chavos Qué asco me doy Bien amarillo Eso Otra, casi llegas, compa ¿A dónde, perro? Eso es mío Tiene el nombre Ay, cabrón Ay, cabrón ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo, 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 huevo! Ya hicimos varios Ya hicimos varios Estoy pendejo, no tanto Bueno, en realidad Sí estoy bien pendejo en esta Pero Me debo de dar porras, chinga O si no me doy porras Yo, ¿quién me va a dar? A la verga Vamos, rojito Eh, no No, no era rojo Yo soy amarillo Pendejo ¿A dónde? Ese tiene mi nombre Ay, no digas mamadas Yo lo agarré primero Ustedes lo vieron, chavos No digas mamadas Ah Qué putada Como siempre Vamos en último lugar Genial Genial Amigo Qué asco me doy Qué asco Qué asco completamente Me doy Ok Vamos amarillito Esa es nuestra Eso Ese pendejo se cayó Vamos amarillito Eso Eh, vayaste pendejo A que te gano A que te gano Eso Todo chueco Y de pura cagada Pero ganamos Vamos perdiendo igual Vale, es verga Nah No hay futuro, chavos No hay futuro No hay futuro En esta modalidad No tengo futuro Y hice bastantitos Aritos, pero Estoy bastante Bastante Malish Pues yo creo que lo vamos a dejar hasta acá, chavos Vamos a salirnos de una vez Nos podemos salir desde acá Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá Llegué a un quinto lugar Llegué una vez a la final Esta vez llegamos a la cuarta Y dos veces quedamos en la segunda ronda Eh, si quieren ver más Falgood Recuerden avisarme en los comentarios Yo personalmente como les digo No he estado jugando demasiado No lo voy a mentir He estado jugando otros juegos Y todo ese rollo Y bueno Ya más adelante Empezaré a ¿Cómo se llama? Pues a traer más videos de este Este juego me gusta bastante Vamos a ver ahorita Qué skins están a la venta Hay un chingo de skins Que no he comprado Ah, ahorita está a la venta El Pelota Total Que es un traje común Solo está la parte de acá abajo Y no está la parte de arriba O será que este es el traje completo Y la parte de arriba es así Tendría Tendría Sentido Pues bueno Vamos a dejarlo hasta acá, chavos Espero les haya gustado el gameplay Si les gustó el video Manita arriba Si no, manita abajo Ni por eso me da que ser Por favor, suscríbanse Recomiendenme Fonlears, amigos Abre el canal Si les gusta los juegos que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ha ido muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye, bye Bye